Son las 10 de la mañana de hoy martes 13 de abril de 2010 y estoy camino al tren urbano desde UPRRP para luego pasar al recinto de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón, tú sabes, recinto de Bayamón, recinto de Bayamón, voy allá a vender camisas. Y aquí hay asamblea hoy y hay un carro de QTV, de prensa, y aquí hay otro de prensa y van a haber varios de prensa hoy y no voy a poder asistir, pero nada, me mantendré informado. Se supone que me digan qué es lo que está pasando, pero dale, voy para el tren. Y ya estoy en Bayamón, en el tren urbano, y ahora se supone que no, voy camino a la UPR, recinto de Bayamón. Qué emoción, yo nunca he ido. 6.29 en la UPR de Bayamón, aquí con Cristian Ramos y con Diana Santos. Entonces veo que la cafetería está muy bien ubicada, con aire acondicionado, buen techo, DJs a cada rato, todo el tiempo, todos los días. Mientras que en la UPR de Río Piedra las cafeterías están por la puñeta, sin aire acondicionado, locales viejos, perros, gatos, caminando así entre medio de uno. No, pero aquí ustedes los tratan bien. Yuleymi, vas a salir en la vida de Cristian, con Cristian Ramos. ¡Malapo otra vez! ¡Escaso! ¡Cabrón, están todos los videos! ¡Está pegado, malapo! ¡No, malo! ¡No, malo! ¡Exacto! ¡Guárdalo, guárdalo! ¡Guárdalo, guárdalo, tío! ¡Guárdalo, tío! ¿Qué es tu camisa? Mira, pero vas a bajar tu carro. Yuleymi puso música aquí en la UPR de Bayamón con música. ¿En tu carro? ¿Payamita? ¿Tu carro tiene más de dos asientos? ¿En la puma? Sí, tiene más de dos asientos en el carro, la chica, y el puente este. ¿Tú bebes? ¡Ah! ¡Oh, no bebes! La chica indicada para ir para la puta. ¡Bemme aquí! ¡No me voy a salir a saludar para mí! ¡Esto es segundo! ¡Esto es segundo! ¡Esto es segundo! ¡Esto es segundo! ¡Tú acabamos, cabrote, me gasté en la loto! ¡Esto es segundo! ¡Va a comer esas copas, cabrón! ¡Esto es segundo! ¡Venga, está ahí! ¡Está ahí, está ahí! ¡Cuáres, tres, dos! ¡Eso es el vaquerón de corazón! ¡Muy bien! ¡Venga, quédate igualito! Si, cuando se me ha hecho un marido de 60 veces Bueno, es hombre Sí, es hombre Es hombre, déjame ¡Se va querido! ¡Ya, vaquero! Bótate, bótate, bótate la yegua Eso, hasta abajo ¡Alto abajo! ¡Hasta abajo! ¿Ya va, vaquero? ¿Quién es ese? Eso es fácil ¡Eh! Oye, son recíclicos Son recíclicos como ustedes Los atletas del Aque Vamos orgullosos Llamo el Coríen de Bayamón Los vaqueros para la Juta 2017 Los gallitos, los gallitos Vienen los gallitos Para la Juta, los gallitos Y tú tienes que trabajar Con compromiso con nosotros Y con los estudiantes Bueno, me van a dar el viaje Por toda la UPR de Bayamón Aquí nuestra amiga Diana Santos Y Yuleymi Ok, ¿esto es otra cafetería? Para los profesores Para facultar y eso Ah, para ustedes no No los dejan entrar ¿En serio, en serio? Porque yo nunca he tratado ahí Es comida con vitaminas Y eso para A los de Tú sabes Mira, ¿Físte lo de Norma Hugo? Sí, estaba allí Me di mensaje ¿Me dias tu mensaje? Sí Qué interesante paso No, no, no No se publicó privada Que lo están dando ¿Qué estás diciendo? Que son la Gloria Los del Invento de Dios en la Tierra Por los 100 Primero Y después yo sigo para mi clase de obra ¿A dónde vamos? Para decirlo en el video Para el récord ¿A dónde vamos? Por los de biología Esto aquí La facultad ya es de naturales Y se llama así aquí Naturales Colegio de enfoque humano Exacto Colegio de enfoque humano Colegio de enfoque humano No, es verdad ¿Cómo que no tiene nombre? Los 200 Ya es el nombre Esto parece un hospital Este es el pasillo de biología El pasillo de allá es de química Eso es de aquí ¿A qué? Están estudiando Aquí La famosa Mallorca Los mallorquitas Venden Mallorca Casi por fuera ¿Y por qué está cerrado? Porque grabaron solamente el medio día ¿Están de viaje? Están de viaje Están de viaje Las convenciones de ellos Porque es el de la asociación de mercadeo Ah, ¿Son estudiantes los que venden? Sí, son estudiantes Es de spa Tienes que haber igual ¿Qué? Mi abuela es de apellido ¿Fanática de LCC? No, que De casualidad Ah, ok Bueno, te ha visto Pero de casualidad Es de apellido Ortega Ah, Ortega Sí, sí Ay, quizás yo soy familia tuya Magapo ¿Tú ahora vas a Magapo? Mira a ver No, no, no Amiga, ¿qué tal? Amiga, ¿qué tal? Mucho gusto Cristian y todo aquí ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mira, Cristian ¿Vas a salir en la vida de Cristian? No ¿Qué es tu nombre? ¿Nombre, concentración y número de estudiantes? ¿Mi número de estudiantes? ¿En serio lo tengo que decir? Sí 841-08 ¿Ah, tú eres traslado? ¿Qué? El 841 es de traslado, ¿verdad? Sí, para Río Piedra Ah, ¿viste? Llamas esas mierdas Yo las estoy aprendiendo ¿Qué fue este? No, pero viene por aquí a buscar A ver quién está viendo LCC Para regalarle 10 mil dólares Un premio Pero como no hay nadie viendo LCC No están viendo la vida No están viendo la vida No hay nadie en la página ¿Pues está ahí? ¡Ayú! ¡Ayú! ¡Te cuidas! ¡Yo me alegro! Sí, se escucha ruido más que en la UPR allá en Río Piedra